Por cierto que ayer en el chiringuito, tras la exclusiva de Edu Aguirre sobre Kylian Mbappé, lógicamente hubo mucha gente opinando, compañeros suyos del chiringuito, que bueno, pues dieron su particular visión de la situación. Uno de ellos fue José Félix Díaz, que lo hizo aquí con nosotros, también en el chiringuito, y por supuesto otro madridista ilustre como Juanma Rodríguez, del que me sorprendió sus palabras y su opinión acerca de que él está en el barco de los que no perdonan a Mbappé, que le da absolutamente igual lo bueno que pueda ser, que por el contrario nos tomó el pelo y eso no puede ser perdonado tan fácilmente por el madridismo. Yo sigo siendo de la opinión de que cuando Mbappé empezara a funcionar para el Real Madrid a nivel de marcar goles, dejarlo todo tal y cual, íbamos a aplaudirle todo. Pero bueno, que yo respeto completamente y mucho más en el caso de Juanma Rodríguez su opinión, porque al final, bueno, pues son diferentes maneras de ver determinadas cosas. Es verdad, por ejemplo, que yo he sido de los que más ha atizado a Mbappé, especialmente. Es que es normal, es que me dolió mucho también lo que hizo, evidentemente. Pero teniendo la cabeza fría, uno se da cuenta de que al final el orgullo no te lleva más que a, no voy a decir tragedias, pero sino a cerrarte puertas que son cerradas innecesariamente. Es decir, es verdad todo lo que pasó, lo que ocurrió, pero para empezar ni siquiera sabemos toda la verdad de lo que aconteció en el entorno de Mbappé con el tema de las presiones, las historias, los enfados, las venganzas, Qatar, no sé qué. Y luego, por otro lado, al final, si se trata de resultados, si se trata de mirar lo mejor para el Real Madrid, entonces no merece la pena, ni mucho menos, odiarle de por vida. Más vale decir, mira, vamos a mirar por otro lado, vamos a pasar página, vamos a correr un tupido velo, vamos a hacer como que esto nunca ha ocurrido y vamos a seguir adelante, porque de hecho esto no va a ningún sitio manteniéndolo de esta manera. Así que bueno, veremos a veces efectivamente son o sois de lo que yo pienso, de la cuerda o del barco que yo pienso, que estoy navegando ahora, que es el de lógicamente entender que si Mbappé quiere venir, ojo que es él el que tiene que dar el paso, nosotros no, pues que venga, que venga porque al fin y al cabo creo que va a hacerle un bien al Real Madrid, pero bueno, en cualquier caso ya digo que entiendo cualquier otro tipo de opinión, la respeto por supuesto y sois libres de ponerla por aquí debajo.